Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Hace unos días presenté el proyecto de ley 19.958, que le va a permitir al ICE construir, administrar y supervisar el corredor vial Florencia Naranjo. Y es que definitivamente esta deuda histórica que vengo afirmando aquí ya en varias ocasiones, que data casi de medio siglo, es algo impostergable de esta Asamblea Legislativa. Este proyecto de ley va acompañado por 43 firmas de diputados y espero que se sostengan y se mantengan para hacerlo realidad lo más pronto posible. Y es que definitivamente el pensar en el ICE para que construya obra pública no es algo antojadizo o simplemente una tontería o simplemente algo que no debe ser, como algunos dicen, que no pasará. El viernes estuve en la inauguración del megaproyecto Reventazón y hay razones de sobra para decir el ICE está listo hace mucho tiempo para venir remediando los males de infraestructura pública que tiene este país. El ICE con sus obras ha demostrado su poder porque han sido obras para la posteridad, porque es un trabajo que se hace solo una vez y perdura, no como otros trabajos que hacen algunas empresas que no duran ni tres años. Veamos un ejemplo, La Garita, la represa La Garita 1958, Cachí 1966, Miravalles 1994, Tejona 2002, Peñal Blanca 2002 y ahora un megaproyecto Reventazón 2016 que a nivel centroamericano ocupa uno de los primeros primeros lugares y es el segundo solo superado por el Canal de Panamá. experiencia, experiencia, capacidad, razonabilidad. Por eso hoy el 80.8% de los costarricenses dicen, sí, el ICE debe construir obra pública. Pero además voy a dar otros datos que me llamaron poderosamente la atención en ese día de la inauguración. En el megaproyecto Reventazón duraron un año y cuatro meses excavando los túneles, tres años construyendo toda la tubería y el tanque de oscilación, 23 mil toneladas de acero colocadas en tres años, oigan compañeros, 23 mil toneladas de acero en tres años, cuatro años removiendo 23 millones de metros cúbicos en la excavación, dos años y seis meses colocando 760 mil metros cúbicos de concreto, equivalentes a una carretera de 194 kilómetros, tres años colocando 9 millones de metros cúbicos de relleno de la presa, lograron adquirir 1.900 hectáreas de terreno, concretaron más de 1.200 trámites de contratación por 430 millones de dólares, procesaron 582 contratos de maquinaria por un monto de 246 millones de dólares, superaron 140 permisos y trámites y la carretera de San Carlos lleva casi medio siglo y apenas tenemos un trecho que ha avanzado mucho en este gobierno, es decir, fue una abundancia, la punta norte que se espera que se termine, pero tenemos una punta sur sin terminar. Creo que debemos darle la oportunidad al ICE para que lo haga a la mayor brevedad posible y termine con algo que ha sido una vergüenza y un relajo en infraestructura vial, la carretera de San Carlos tiene que salir lo más pronto posible y el ICE la puede hacer realidad. Muchas gracias.